No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena tu ilusión El fuego de cristal se rompió cuando partí mas nunca, nunca más volví tu carga fue tu pena no te olvides de mi de tu grise me dijiste el besar el cristo aquel y hoy que vivo enloquecida porque no te olvide grise no te acuerdas de mi grise grise me faltó después tu voz y el calor que tu miré y como un loco te busqué pero ya nunca te encontré y en otros besos me aturdí mi vida toda fue un engaño que será grisel de mi se cumplió se cumplió la ley de Dios porque sus culpas ya pagó y entizó tanto baño no te olvides de mi de tu grise de tu grise me dijiste al besar el cristo aquel y hoy que vivo enloquecida porque no te olvide grisel ni te acuerdas de mi grisel grisel ni te acuerdas de mi grisel 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 Muchas gracias Venga compañero Qué cantor, qué cantor